¿Qué tal? Muy bien. ¿Se me ve bien? Que parece que se me corta un poquito ahí. Sí, yo creo que sí. Ahí. Vale. Bueno. ¿Qué tal? Pues nada. Bien, muy bien. Aquí, acabando la jornada. En la consulta, ¿no? Sí. Es lo mejor cobertura que en casa, ¿eh? En casa tengo problemas. Terminando el día ya. Días largos. Muy bien. De mucho tiempo. Vale. Bueno, sí, me imagino. Con toda esa tarea que tienes, estás muy llegado. Sí, pero con ganas, con ganas. Que tenía ganas ya de entrar en un directo contigo. Muy bien. Bueno, pues a ver. Este es el segundo directo del año, ¿vale? De la iniciativa está de 12 meses, 12 directos. La idea es hablar temas que no se suenan a hablar habitualmente en Instagram, ¿vale? Con personas que, aunque estéis por Instagram, pues no es vuestro sitio donde más os explayáis. Y, bueno, tú eres mi mes de febrero y hemos decidido hablar de fisioterapia comunitaria, ¿no? Porque es un tema que, bueno, digamos que tú eres experto en él y tal. Y que, bueno, pues no eres experto, ¿vale? Pero más que yo, seguro. Y que mucha gente que está aquí escuchando también. Tengo algo de experiencia. Algo de experiencia, sí. Experto veremos. Vale, bueno. En caso que, si te parece, te vas presentando, ¿vale? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué tienes experiencia en esto? Para la gente que no te conozca, que te conocerá todo el mundo. Pero, bueno, porque vean un poco qué campos has tocado y en qué campos te mueves actualmente, ¿vale? Bueno, pues no me has presentado tú, así que me presento yo. Me llamo Raúl Ferrer, para los que no me conozcan. ¡Qué malo me da! He sido yo para meter el dedito, ya sabes que me vamos a fastidiar. Bueno, pues así. Me llamo Raúl Ferrer, soy fisioterapeuta desde hace ya casi 15 años, 14 y pico. Desde el inicio comencé a trabajar en atención primaria de salud. O sea, que he estado más de 13 años en el ámbito asistencial en un centro de salud en Madrid. Aparte de eso, he desarrollado también tareas de gestión dentro de la propia gerencia asistencial, pues coordinando grupos de trabajo y, bueno, organizando alguna serie de tareas. Y, bueno, pues por toda la trayectoria, en el año 2019, me dieron la Cruz de Honor de Plata de la Comunidad de Madrid, precisamente por estas labores de desarrollo que habíamos tenido en atención primaria, cosa que fue una gran sorpresa para mí, que no me encantó de ser experto, pero la verdad es que es un subidón. Así que muy contento, como una especie de colofón, ¿no? La guinda del pastel a esa trayectoria que llevaba. Aparte de eso, hace ya siete años, si no recuerdo mal, estoy impartiendo docencia en la SAIE, precisamente en el área de fisioterapia comunitaria, aunque he tocado también salud pública y la parte de administración y gestión, que son la misma materia entre las tres. Y he ido rotando por ahí, ahora estoy con comunitaria y con administración y gestión, aparte de terapia manual. Soy máster en fisioterapia manual ortopédica y, bueno, investigador para IDIPAD y para INCIMOV de la SAIE, en el área de dolor principalmente, y doctor en investigación del dolor desde el año pasado, 2020, el bañito ya. Ya me he quitado la L de doctor. Qué bien, pues casi nada, ¿eh? Oye, fiesto, ¿cómo es la sensación esa que te da en la Cruz de Honor esta? O sea, porque es como flipas, ¿no? Sí, la verdad es que no me lo creía. Al principio me llamaron de la consejería y me dijeron que me iba a hablar el consejero y digo, ya la he liado alguna, que he metido la pata o algo de esto. Pero no, resulta que no, que me dijo que, bueno, pues que me habían concedido esto, me habían propuesto desde la propia gerencia asistencial y se había aceptado en el consejo por unanimidad, además. Y la verdad es que fue un orgullo muy grande, una sensación de subidón, de decir, hostia, pues parece que todo el tiempo que he pasado, por lo menos arriba sí que se ha visto. No sé si abajo se vio, pero arriba sí que se había visto. Entonces, bueno, pues la verdad es que una sensación muy chula. Y en el momento de que te dé la Cruz, pues también mucha incredulidad, ¿no? Decir que pinto yo aquí con toda esta gente que hace 40 años aquí de profesión y yo aquí un pipiolo. Sí, sí, interesante. Qué guay, qué guay. Es como reconocimiento de compañeros, ¿no? Que está muy guay eso. Sí, sí. Bueno, pues entonces nos metemos ya en materia, ¿vale? ¿Qué es la fisioterapia comunitaria, Raúl? Pues no tengo ni puñetera idea, con perdón. Y esto no lo digo porque yo no lo sepa que también, sino porque no sabemos muy bien qué es la fisioterapia comunitaria a día de hoy. Entonces yo he intentado indagar un poco para intentar trasladaros qué es lo que yo cuento en clase y qué es mi experiencia sobre la fisioterapia comunitaria. Porque tú y yo lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, precisamente de ahí surge la idea de este directo, para intentar desmitificar qué es la fisioterapia comunitaria y el concepto este de la pública y todo lo que hay alrededor. Al final tenemos que ir a la definición de comunidad, ¿no? ¿Qué es una comunidad? En el año 96, Peterson define que la comunidad es un grupo de personas que tienen una serie de lazos y de relaciones interpersonales y que están vinculadas a un área geográfica. Y esto es determinante, porque cuando nosotros tenemos consultas de fisioterapia de barrio, como tú muy bien dices, esas consultas tienen un arraigo territorial grande, ¿no? Y se generan vínculos e interrelaciones con las personas que viven por esa zona, porque sí que es cierto que mucha de la relación clínica que ocurre, ocurre con personas de proximidad, no se desplazan demasiados kilómetros, normalmente suelen ser gente del barrio. Sin embargo, el tipo de asistencia que hacemos no va orientada a la comunidad, suele ir orientada al individuo. Y es aquí donde entra la definición clásica de lo que es fisioterapia comunitaria o salud comunitaria, que incluye la participación plena del individuo, de la comunidad y de los grupos de personas, para desarrollar de algún modo sus habilidades relacionadas con la salud y que sean más eficientes, ¿vale? Eso digamos que es una definición un poco informal de lo que es la participación comunitaria. Esto tiene su origen en Almahata. No sé si conoces Almahata. Almahata es, se llama clásicamente Almahata, que es la ubicación donde fue la, un simposio creo que fue, bueno, un congreso internacional de atención primaria, el primero que hubo, en el que se pusieron las bases de lo que es la atención primaria de salud. Y ahí nace, entre los diez epígrafes que sacaron, uno de ellos tenía que tener en cuenta la participación comunitaria, ¿no? Y surge un poquito de aquí. Luego esto se consolida en la Carta de Otagua, en el año 86, cuando ya se establece la promoción de la salud, y luego ha ido consolidándose a medida que pasa el tiempo. Pero digamos que este es el punto de inicio, ¿no? Por eso se vincula tanto la participación comunitaria con el contexto de atención primaria, porque tiene mucho que ver desde un punto de vista conceptual, ¿vale? Lo que pasa es que luego eso, en la realidad operativa, no tiene que ir vinculado directamente al contexto público de salud, sino a las tareas que se desempeñan en el ámbito de la atención primaria, que pueden ser formales o informales, ¿bien? Eso quiere decir que no tiene que estar pagado por los impuestos públicos necesariamente, sino que si tú estás desempeñando una tarea asistencial, como es el caso de una fisioterapia de barrio, en un contexto territorial muy marcado y en el que tienes vínculos e interrelación con personas, estás haciendo fisioterapia comunitaria, aunque no lo sepas. Claro. Básicamente ese es el resumen. Entonces, sí, sabemos lo que es, pero no le ponemos la etiqueta correcta. Es que yo creo que es un concepto que hablamos de él siempre como muy vagamente, ¿no? Sí, hacemos hoy como atención así primaria, tenemos enraizamiento geográfico y tal, pero la parte de esta participación de la comunidad y todo eso no acabamos de quizás enfocarlo bien. A ver, para esto tendríamos que tener en cuenta lo que es salud comunitaria, ¿no? Y la salud comunitaria no engloba solo a las comunidades o a los grupos de individuos, sino que parte del individuo, la familia y la comunidad. Tiene como esas tres esferas. De ahí viene la especialidad de medicina de familia y comunidad, ¿no? El médico de familia es medicina de familia y comunitaria precisamente por eso. Porque es el experto, y si tú miras la definición que viene en la documentación de la especialidad, es el experto en las personas y en todo lo que conlleva a su entorno familiar y comunitario. O sea, eso es el médico de familia. Que decimos, no sé lo que hace un médico de familia, este es el que nos deriva. Bueno, pues que parte de su trabajo es identificar y derivar, precisamente es... Dos características claves que tenemos en fisioterapia de barrio, como decimos, por hacer esa diferenciación, y que se cumplen en la pública, pero no en fisioterapia, sí en las otras especialidades, que son la longitudinalidad en los cuidados y la accesibilidad, ¿vale? Cuando tú tienes un paciente, tú le ves varias veces por varios procesos a lo largo de su vida y tú mantienes una historia de, ¿cómo estás de la vez que te vi la otra vez? ¿Cómo te encuentras de esto? ¿Y qué tal se ha recuperado? ¿Y tu pareja qué tal ha ido? Y, oye, de esto estás mejor. Y toda esa continuación que tienes, esa continuidad asistencial, de manera informal, porque no entendemos así continuidad asistencial de un punto de vista formal, pero informalmente sí que es eso, conlleva esa longitudinalidad que implica estar haciendo atención primaria o estar haciendo salud comunitaria. Aparte de eso, la accesibilidad, más accesible que un fisioterapeuta a pie de calle, pues no se me ocurre dentro de nuestra profesión. Creo que es el 75 o el 80% de los fisioterapeutas están en el ámbito privado a pie de calle y son muy accesibles, de facto, aunque sabemos que legalmente pues tenemos el diagnóstico médico previo, pero de facto es... Me oyes, que se me debió oír. Sí, ahora, es que se me... Vale, venga. Pero has sido tú, ¿verdad? Me perdí. No he sido yo. Sí, he sido yo. He sido yo porque me entró una llamada. Ah, la buena conexión es ahí, ¿no? Dices. Mejor que en casa. Sí, no, pero me llamaron. Es que estoy en este teléfono y me llamaron. Vale, ¿enlazamos los últimos 30 segundos, por favor? Sí, te decía que las dos características clave que tienen que cumplirse para que se considere una atención primaria, que son esa longitudinalidad o esa continuidad asistencial y la accesibilidad, se cumplen en la fisioterapia de barrio. Por tanto, podríamos decir que estamos haciendo fisioterapia comunitaria, fisioterapia familiar y comunitaria. A ver, con matices, obviamente. Como digo, desde un punto de vista informal. Nos falta precisamente esa parte formal de entender qué implicaciones puede tener la familia en la salud. Cómo analizar desde un punto de vista formal con un genograma las implicaciones precisamente de esas relaciones familiares en la salud de nuestros pacientes. Tener en cuenta los aspectos sociales, socioeconómicos, laborales. Todas esas cosas que ya vamos teniendo en cuenta porque parece que va calando el modelo biopsico-social y que vamos introduciendo elementos de valoración un poquito más formales, pero que nos falta todavía integrar desde el punto de vista conceptual. La fisioterapia también hace esto. Y hemos ido a algunos fisioterapeutas desarrollando por ahí un campo de conocimiento propio y es lo que llamamos fisioterapia familiar y comunitaria. Por eso digo que la fisioterapia comunitaria como tal no sabemos muy bien qué es, pero sí podríamos decir que cuando atendemos al individuo, a la familia y a la comunidad en ese contexto territorial en el que hay unas relaciones interpersonales marcadas y se corresponde con lo que es la definición, podemos decir eso, fisioterapia familiar y comunitaria. Vale. ¿Y la salutogénesis qué es? Vale. Para esto hay que enlazar con lo que hemos mencionado justo ahora mismo sobre la salud comunitaria porque una de las grandes estrategias, la salud comunitaria tiene dos grandes estrategias, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, más allá de la propia terapéutica. Cuando hablamos de grandes grupos poblacionales o comunidades. Dentro de la parte de promoción de la salud, hacer un enfoque de activos en salud que tiene que ver con ese enfoque salutogénico o la salutogénesis que ahora enlazaré consiste básicamente en promover la salud desde la propia salud y no hacer un enfoque de déficit que se llama desde la propia enfermedad, que es lo que solemos hacer los profesionales sanitarios. Antonovsky nos propone con este enfoque de activos en salud que si nosotros planteamos la salud desde la enfermedad pues siempre vamos a ir con... Por detrás. Por detrás, eso es. No vamos a llegar a conseguir esa salud desde la propia salud. Entonces nos propone este enfoque de activos que empuja, digamos, o tira, mejor dicho, de la salud para generar más salud. ¿Vale? Es un concepto un poco grande pero para que entendamos lo que es salutogénesis. La salutogénesis la ilustra muy bien Lindstrom hace ya 20 años cuando propone la metáfora del río de la vida, ¿no? En el que nos enseña que una persona cuando se cae en un río pues hay distintas estrategias para que cruce ese río, ¿no? Una estrategia sería dejarse llevar por la corriente y llegaría un momento en el que habría que poner una red para salvarle. Eso es la terapéutica. Todo lo que ocurre antes de eso todas las posibles estrategias que podemos generar para que el paciente o en este caso la persona cruce el río serían las que vienen de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Enfermedad. Por el río. La promoción de la salud consistiría en enseñarle a nadar. Si tú le enseñas a nadar ese sujeto cuando cae al río atraviesa el río sin ningún problema, ¿no? Y serían estrategias que se hacen al principio de todo. Cuando ya la corriente la está empezando a llevar serían las estrategias de educación para la salud enfocadas a corregir factores de riesgo prevención secundaria. Y luego ya, como digo, cuando ya está cayéndose por la catarata prácticamente si quieres luego te paso las imágenes aunque creo que tú ya las conoces del río de la vida para que las enlaces si quieres te lo paso la imagen porque es bastante ilustrativa creo que el concepto se entiende bastante bien si le damos si potenciamos las virtudes que ya tiene el sujeto conseguiremos que ese sujeto se pueda enfrentar a las situaciones estresantes de la vida. Y esto es un concepto que en la propia salutogénesis se llaman recursos generales de resistencia que nos propone el propio Antonovsky. Esos recursos generales de resistencia tienen que ver con el apoyo social tienen que ver con el dinero tienen que ver con un montón de aspectos no puramente relacionados con la salud sino con todo lo que es la vida de la persona y lo que dice es que el hecho de tenerlos de tener disponibilidad de ellos no garantiza que sepan usarlos. Lo que garantiza que se sepa usar es el sentido de coherencia que determina él el sense of coherence que dice ese sentido de coherencia es lo que hacemos con una estrategia salutogénica fomentar que la gente sepa utilizar los recursos de resistencia que tiene recursos generales de resistencia para que cuando venga una mala situación vengan maldadas se caiga al río sepa nadar tenga maneras de salir adelante tiene mucho que ver con nuestros conceptos ahora que están muy en boga que es la autoeficacia por ejemplo la autoeficacia sería uno de esos recursos o nosotros lo entenderíamos como el gran recurso de resistencia proporcionar al empoderamiento al paciente para que él mismo tenga herramientas y pueda salir adelante del problema pues la salutogénesis básicamente es eso pero a grandes escalas a nivel poblacional Vale o sea vendría a ser un poco el trioste de palabras de resiliencia autoeficacia y empoderamiento ¿no? Sí tiene relación con eso no es exactamente lo que propone Antonovsky pero tiene que ver con eso sí claro Vale y respecto a los activos en salud por ejemplo ¿qué tipos de activos de salud puede manejar un fisioterapeuta ya sea en primaria o en centro de barrio para para fomentar dar este enfoque saludogénico en sus pacientes ¿no? ¿qué recursos tiene que conocer el profesional? Por ejemplo lo que decíamos enlazando con lo que decíamos ahora mismo los recursos generales de resistencia que son cosas que tiene la persona pues van como decíamos desde el apoyo social que hemos mencionado decíamos el dinero el conocimiento los hábitos de vida saludables la autoestima ¿qué más eran? las tradiciones todo lo que conlleva hay un montón hay un listado que nos propone Antonovsky que ha identificado claramente como recursos generales de resistencia esos son activos en salud entonces ¿qué es lo que haría un fisioterapeuta? facilitar que el paciente desarrolle esos activos si no existen y si existen que aprenda a utilizarlos por ejemplo uno muy fácil de emplear para el fisioterapeuta es el apoyo social entendido el apoyo social como brindar a una persona estrategias de interconexión con otros miembros de la comunidad y esto se da en la terapia en grupo por ejemplo cuando tú estableces un grupo de caminata terapéutica en la que quedas con un grupo de pacientes diabéticos para ir a pasear por el parque de tu barrio eso es fomentar activos en salud no sería exactamente eso sino fomentar recursos generales de resistencia usando los activos en salud entonces ¿cómo podemos hacer eso? pues haciendo por ejemplo estrategias de mapeo de activos la estrategia salutogénica primero genera la estrategia como tal desde un punto de vista teórico luego busca cuáles son los recursos de tu propia comunidad que puedes ayudar que pueden ayudar a favorecer estos recursos y luego se miden se generan KPIs para poder medir los objetivos que has planificado pues hacemos una estrategia de mapeos que la propia estrategia de mapeos ya genera apoyo social y ya genera mejoras en la salud comunitaria por ejemplo de hecho en Asturias tenéis un observatorio como sabes de salud pública que funciona de maravilla gracias a Rafa Cofiño y tenéis mucha literatura en la propia página de la no sé cómo se llamará allí de la consejería de salud imagino que se llamará y allí tenéis mucha información sobre esto para poder generar grupos de trabajo educación para la salud y todo lo que tiene que ver con salud comunitaria porque Rafa Cofiño es uno de los grandes opes de esto en España allí lo que porque yo lo estuve cotilleando esto después de alguna vez que lo hablamos y tienes como exactamente he descrito el mapa y tú por zonas lo que tienes accedes como a un listado de asociaciones de amas de casa clubes deportivos actividades de ejercicio municipales clubes de cultura tal entonces está bien tenerlo localizado porque a lo mejor hay algo en tu entorno que no conoces y que en un momento dado puede ser de interés para un paciente que no necesariamente efectivamente ya te lo han mapeado ya sabes los activos que hay en esa zona que eso se sigue actualizando porque va cambiando pero eso actúa como recursos que tú puedes utilizar para generar estrategias salutogénicas ya está es así de sitio está David ahí diciendo que hay que contactar con yo os mando un mail os pongo en contacto no pasa nada a lo mejor ahora es menos accesible que antes pero vale ahora estará más liado que en la página esta además puedes inscribir tú si tienes actividades genial si es una muy buena manera de trasladarlo esto en Madrid por ejemplo no pasa hubo una estrategia de mapeo de activos en el que se seleccionaron algunas zonas básicas de salud que esto es otra de las cosas que tiene que ver la salud comunitaria y es que se distribuye en zonas básicas de salud y eso es lo que tú consideras tu barrio no lo que es el distrito como tal sino la zona básica de salud y el centro de salud simplemente está vinculado a un territorio con un nivel poblacional y es ahí por eso está vinculado la fisioterapia comunitaria o la salud comunitaria al centro de salud y a la atención primaria porque ese territorio está vinculado a ese centro de salud que ahora me ha ido a la cabeza que no lo he comentado antes pero en Madrid por ejemplo no tenemos se seleccionaron cuatro zonas básicas que tenían problemas económicos socioeconómicos bastante marcados y de esas cuatro se hizo el mapeo de una y se quedó ahí hasta donde yo sé se quedó el mapeo de las zonas y se hizo solo uno de ejemplo no se profundizó por ejemplo en la Comunidad de Madrid no ha profundizado no ha calado tanto bueno la fisioterapia comunitaria otra vez desde atención primaria y desde la fisioterapia de barrio ¿qué tipo de diferencias en estrategias se desarrollan en una se desarrollan en otro? en primaria ¿qué obligaciones tenéis respecto a la comunidad? porque yo conozco yo conozco fisios de primaria de salud pública aquí y tal y ciertamente veo muchas diferencias en actividad de unos a otros no sé qué parte de porcentaje de la jornada hay que dedicar a una cosa cual a otra esto en el año 91 que todavía era Instituto Nacional de Salud o sea que esto está estipulado a nivel nacional las comunidades autónomas no han modificado hasta donde yo sé esto se establece que la jornada laboral del fisioterapeuta debe llevar un 70% asistencial y un 30% dedicado a otras labores de docencia investigación educación para la salud es decir que tenemos dedicado a esas labores comunitarias un 30% y esto no ocurre en la mayoría de los casos la gente dedica el 100% a la tarea asistencial porque están sobrepasados y tampoco tienen formación ni tienen conocimientos muchas veces de cómo hacer estas cosas y aunque las tengan tampoco es fácil porque realmente lleva unos esfuerzos bastante grandes frente al tratamiento individualizado porque manejar grupos de personas con patología no es sencillo entonces ¿qué podemos hacer desde las consultas de atención primaria que en una consulta privada no se suele hacer grupos de educación para la salud por ejemplo interdisciplinares o multidisciplinares con el médico la enfermera la matrona el odontólogo y los profesionales que están adscritos al centro de salud en los que entre todos abordamos un problema de salud y ofrecemos nuestras soluciones para que el paciente se empodere y generar pacientes expertos que decimos esa es una de las maneras de abordaje que se suelen hacer en los centros de salud que no se suelen hacer en las consultas privadas ¿qué podríamos hacer en las consultas privadas? lo mismo básicamente problema que hay que monetizarlo y eso es un problema entonces no digo que sea imposible pero es una dificultad la manera como sería ofreciendo programas en el que entrasen asociaciones de vecinos esas asociaciones de pacientes que puede haber en la zona o de amas de casa que decías antes y ofrecérselo al ayuntamiento o a la propia comunidad porque la comunidad probablemente no se dedique porque ya tiene los centros de salud pero el ayuntamiento no tiene estos recursos y muchas veces tiene polideportivos o tiene parques o tiene espacios que puede ceder y que puede facilitar esto se puede monetizar a través de subcontratas del ayuntamiento se pueden proponer programas en los que hay un presupuesto en el que se le paga tanto la hora al fisioterapeuta obviamente no vas a cobrar como una sesión individual pero se pueden generar programas porque ya conozco sitios en los que esto se ha hecho yo lo que tengo hecho alguna vez en momentos estos de altibajo de la agenda que de repente tienes mucha gente de repente una semana te quedan horas sabes que tienes una semana que tienes menos tanto y tal sí que tengo organizados así talleres sobre la marcha taller de dolor lumbar y pongo como una entrada simbólica sabes un poco dinero pero al final me vienen varias personas y doy como la parte educativa de explicación y tal lo que pasa que claro pues no lo hago con continuidad porque normalmente no me coincide que me quedan muchas horas libres pero bueno cuando me quedan pues me viene el rollo este de bueno pues voy a llenar este espacio de alguna manera sería establecer dentro de la semana cuadrando más o menos cuántas horas es la proporción que te quedan pues me quedan dos horas libres semanales casi siempre pues las cuadras en un horario determinado y dices venga pues voy a hacer un taller de cuatro o seis semanas en el que voy a hacer esa pequeña aportación no sales a coste cero es decir no estás de brazos cruzados y además estás aportando algo a tu comunidad pero que lo haga un fisioterapeuta solo tampoco aporta nada esto habría que ponerse de acuerdo con los otros recursos farmacéuticos un recurso fundamental en el territorio porque tienen acceso a muchísima población enferma y para hacer promoción de la salud son profesionales sanitarios y se puede aprovechar ese punto de entrada las iglesias por ejemplo un punto también de encuentro en el que cada vez hay menos gente culturalmente pero la gente que va es gente muy mayor y se puede aprovechar también para hacer porque tienen espacios en las propias iglesias incluso que te pueden ceder para hacer sesiones de grupo y ese tipo de cosas hay que buscar dentro de la propia comunidad y hay que tener sobre todo una orientación comunitaria esto de la atención primaria con orientación comunitaria que también se ha tenido que generar esto no se ha creado de la nada las consultas de barrio deberían tener una orientación comunitaria y una parte no te digo el 30% pero una parte de las consultas sí que debería ir orientada a mejorar la salud de la población general porque somos profesionales sanitarios sí, sí totalmente y eso es un debate ético que se puede plantear ahí de hasta dónde tengo que ceder yo a la comunidad cuánto me devuelve la comunidad a mí a esto quién me paga a mí las horas y podemos debatir un montón sobre esto pero es algo que desde mi punto de vista se debería exigir incluso por ley a los centros privados no solo decirlo es difícil también porque la gente los pacientes tampoco tienen un enfoque saludogénico ¿vale? es en plan de ya no es que es que la gente no se preocupa de dejar hábitos tóxicos por ejemplo hasta que no se pone mala o hasta que no tiene un toque de atención en cuanto a la salud o se encuentran bien es difícil que la gente quiera cambiar ¿no? porque no están en esa fase del cambio no ven peligro no ven amenaza claro la educación para la salud es lo que hay que elegir en estos casos promover la salud parte de educar y decir los riesgos potenciales de que en el futuro ocurra y estar preparados sin culpabilizar tampoco al paciente y que cuando el paciente esté listo para empezar a cambiar sea por el motivo que sea porque le han diagnosticado cáncer a su prima o por lo que sea pues ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para ofrecerle alternativas también de participación comunitaria y esto no se puede hacer de la noche a la mañana si no hay una rutina y no hay un programa ya establecido cuando el paciente lo necesite no va a estar disponible los consejos de salud por ejemplo de las zonas que esto viene en la ley general de sanidad que tienen que existir y la mayoría de los casos no existen por lo menos en mi experiencia o no son operativos son la estructura perfecta en ese sentido para que el sanitario público se relacione con la comunidad y ahí es donde ¿consejos de salud? el consejo de salud forma parte de la comunidad las asociaciones de vecinos y demás y los propios profesionales sanitarios que están delegados del centro de salud en esos espacios de foros que se reúnen mensualmente y se tratan temas precisamente para establecer estrategias comunitarias participación que hacemos los profesionales sanitarios habitualmente pues por ejemplo asistencia a colegios para dar charlas formativas es muy frecuente en enfermería por ejemplo los desayunos saludables en fisioterapia por ejemplo en el colegio nosotros de fisios pero tenemos los hábitos para escolares de espalda y demás las escuelas de espalda y ese tipo de cosas pues ese tipo de estrategias es salud comunitaria también también claro sí sí y desde un centro de barrio en cuanto a salud o génesis te enfocarías en vamos a decir músculo esquelético o crees que desde un centro de barrio podría ser interesante ahondar en otro tipo de patologías que no están tan en boca de la gente cuando cuando la persona se refiere al fisioterapeuta normalmente la gente de la calle salvo que haya tenido algún evento particular piensa en músculo esquelético y en dolor no piensa en tú sabes que yo tengo una orientación clara tanto de público como de negocio que tengo esa dualidad o sea que veo las dos y es un problema no te creas que tengo ahí mis luchas internas pero en este sentido desde el punto de vista de negocio incluso veo una oportunidad de no pisarte a ti mismo es decir si yo tengo una consulta en la que normalmente hago músculo esquelético a lo mejor las estrategias de participación comunitaria pueden ir a metabólico o a respiratorio porque soy fisioterapeuta y a lo mejor no soy experto en respi no soy experto como para poder dar hacer fisioterapia respiratoria pero a lo mejor sí que puedo recomendar a pacientes con EPOC que hagan esa caminata saludable que mencionábamos antes y puedo dedicar esos recursos fuera de mi ámbito laboral puro laboral me refiero a económico de mi fuente de ingresos principal y así no me piso yo tampoco no me hago la competencia a mí mismo ya claro es que en el ámbito privado o por lo menos en el nuestro que muchos episodios tienen un fin porque está David por ahí y el tema neurológico pues quizás es más alargado en el tiempo y van haciendo ciclos ¿no? de atención en el nuestro si eres ética y trabajas la autoeficacia y todo esto llega un momento que claro los pacientes sí tienes la ventaja también de que eso habla de tu trabajo y te puede hacer de efecto llamada ¿no? pero sí que pero sí que quizás pues tienes menos volumen por temporadas porque no sostienes a la gente aquí agarrada vaya que buscar ese otro tipo de estrategias puede ser interesante también claro sí sí sobre todo eso requiere planificación como decías no es algo que se puede improvisar que me encanta a mí por eso te lo digo que te encanta planificación no improvisar por eso por eso respecto a los programas vale ¿cómo ¿cómo estructurarías esto? ¿harías como investigando primero un poco el tipo de perfil de paciente que tienes candidato o por la zona por lo que pase en la zona aunque no sea lo que te viene a ti estrictamente ¿cómo enfocarías qué tipo de población Diana? lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de la comunidad que decía Marcioni en el año 2006 es decir tenemos que conocer qué es lo que ocurre en nuestra zona básica establecer un territorio definido aunque sea como digo tu distrito tu barrio tú tienes que saber qué población es la que hay ahí porque las prevalencias que hay en la literatura se basan en porcentajes de población y como están extrapoladas la población general pues tú puedes extrapolarlo a tu ámbito si hay un 12% de pacientes EPOC por ejemplo pues en mis 10.000 pacientes que tengo en mis 7 calles alrededor pues voy a tener un 12% de EPOC y genero estrategias específicas para esto por ejemplo que haces un análisis eso es una hipótesis primero primero la hipótesis en base a la literatura y luego haces un análisis haces un estudio de mercado y ves qué tipo de patologías pues es que mira en esta zona he visto que hay muchísimo paciente neurológico por experiencia previa bueno pues a lo mejor tengo que diseñar estrategias de apoyo al cuidador en la movilización del paciente neurológico que es donde yo puedo aportar por ejemplo se me ocurre bueno si tengo mucha gente respiratoria pues esas caminatas que decíamos de reentrenamiento al esfuerzo lo que yo creo que sí que es interesante y que sería muy interesante y no se ve con buenos ojos desde la pública normalmente y es un error es que los propios fisioterapeutas de barrio se acercasen de alguna manera al fisioterapeuta del centro de salud y que desde allí se coordinase la estrategia porque por el profesional sanitario del centro de salud pasan muchísimos y tiene muchísimos datos sobre cuál es el diagnóstico de la zona y desde el punto de vista de la privada es más complicado si se ofreciese esa parte altruista vamos a decir de apoyo a la comunidad y una porción pequeñita de la jornada no te estoy hablando de dedicar el 30% y se coordinase con un centro de salud ya no con el fisioterapeuta sino con el propio centro de salud director directora de centro alguna estrategia puntual sin ningún fin lucrativo y que no se viese ningún conflicto de interés yo me dedico a musculoesquelética y voy a hablar de RESPI por ejemplo yo creo que sí que se podría establecer algún tipo de colaboración creo pero esto depende mucho de personas y viene de abajo arriba y ya sabemos que las cosas de abajo arriba pues dependen de personas ya es que es difícil a lo mejor que el fisioterapeuta del centro de salud no se sienta invadido es que claro con la sobrecarga con la sobrecarga yo he trabajado poco muy poco en primaria vaya días sueltos que de cuando estaba en la bolsa y tal sí que es verdad que hay mucho volumen de pacientes ¿vale? y sí que es verdad que luego hay una tendencia ¿no? a pues quizás por trabas o por falta de iniciativa o por el volumen de la jornada hay una tendencia a no querer fomentar estas cosas ¿no? porque digamos que yo hablando alguna vez con algún compañero de primaria dicen sí que me gustaría hacer este tipo de programas yo que sé para oncológicos o no sé qué pero me requiere tal esfuerzo que no se me va a ver remunerado y que me aumenta mucho el volumen de trabajo que paso ¿no? Totalmente no es ningún incentivo para un profesional que no esté motivado y esto es un problema eso es claro no tiene ningún tipo de estímulo ¿no? para arrancarlo y entonces claro porque yo en el centro de barrio si llega un momento que pues en estas fluctuaciones de más menos tan no sé qué tienes una racha de menos tienes que desarrollar iniciativas que te vuelvan a poner ahí ¿no? y que te entonces es más fácil porque solo depende de ti que la gente entre que desarrolles cosas pero claro en el ámbito de la de la pública quizás es más difícil a no ser que des con un profesional concreto que tenga un entorno concreto que también le favorezca porque ya él lo ha trabajado antes ¿no? esto tiene que ver que yo creo yo me veo si es que yo me veo yendo al centro de salud tengo un centro de salud a 300 metros yo me veo yendo allí y yo me veo que me miran como la loca de la esquina del centro de allí y dicen pero esta mujer o sea yo creo que sería extraño para ellos sería extraño y probablemente porque en España somos así pensarían que tienes algún conflicto de interés y lo que quieres es llenar tu consulta con pacientes públicos probablemente por eso digo lo del conflicto de interés es importante que esté planteado como una franja de jornada laboral muy definida que no seas tú sola sino que haya un consenso en una zona básica con más compañeros entre todos los profesionales que cedan una porción para que la salud comunitaria mejore y sería una parte ética lo que pasa es que claro muchos compañeros dirán bueno pero es que esto a mí tampoco me da de comer y yo como de esto entonces bueno pues entra esa dualidad entre lo que es la ética profesional y lo que es la necesidad laboral que es la que tenemos siempre los fisioterapeutas o cualquier profesional sanitario que vive de su profesión pues es lo que tiene sería quizás más interesante con otro profesional que no fuera fisio a lo mejor también para no un farmacéutico que decías antes ¿no? sí odontólogos por ejemplo odontólogos que tienen también un arraigo territorial muy grande y están muy instaurados en el ámbito privado y a lo mejor son recursos que no hay tan a la mano en un centro de salud por ejemplo odontólogo por ejemplo no hay en un centro de salud que yo sepa ese tipo de cosas pueden ayudar pero sobre todo que no se vea el conflicto de interés que no haya un intento de aprovecharse de los recursos públicos porque muchas gentes o son muchas personas muchas veces lo habrán lo habrán intentado probablemente y eso genera pues desconfianza pero si partimos ya de ahí pues poco tenemos que hacer yo creo que o sea no soy muy optimista en este sentido pero creo que sería la manera de hacerlo pues habrá que dar unas vueltas yo creo que esto tiene que venir de arriba abajo creo que incluso de los propios colegios podríamos si hubiese voluntad en zonas básicas concretas que ya os habéis puesto de acuerdo de una serie de profesionales de una zona básica de la misma profesión en este caso incluso plantear estos programas a las gerencias asistenciales y plantearlo de arriba para abajo o sea que haya un apoyo y haya un respaldo y que se firmen unos compromisos de no competencia claro bueno igual que hay las colaboraciones con los coles por ejemplo públicos hacer alguna estrategia así de ese estilo pues me parece muy interesante porque es que es un tema que me gusta y que le doy vueltas a veces pero bueno se me bombardean aquí todas y luego al final hago cosas así pequeñas es la ideal pero precisamente es lo que te iba a decir pero por poco que hagas aunque sean pequeñas cositas siempre mejorarás la salud comunitaria la salud de tu población y eso va a redundar en la salud de toda la comunidad de tu entorno y es lo que tenemos que hacer los profesionales al final que para eso si tienes las estrategias tienes los conocimientos y la oportunidad haz cualquier cosa un taller educación para la salud en lo que sea en el posparto en lo que te apetezca pero haz algo porque eso siempre va a calar en alguien que probablemente pues esa persona pues ya tenga recursos o mejore los recursos mejore su sentido de coherencia y por tanto mejore su salud en el futuro oye que se me está ocurriendo a mí ahora pues la divulgación para pacientes también es un poco fisioterapia comunitaria ¿no? si la hiciésemos de verdad para pacientes sí para pacientes digo eh si bien hecha y en lenguaje adaptado y tal y a cualquier cosa llamamos divulgación ya lo sabes jajaja no sabía yo no sabía cosa salir has entrado tú yo no quería se me ocurrió así de repente bueno pues no sé si te ocurre algo más que añadir al tema este de comunitaria algo respecto a los programas y alguna vez hablé contigo lo de la suscripción al centro y todo esto no sé me habías comentado como funcionar por el enfoque este saludogénico que los pacientes se enfocaran así eso como aparte de esto de los talleres y demás ¿cómo podría llevarse? ¿sabes? porque yo creo que alguna vez hablamos o lo entendí yo mal ¿eh? que pudiera hacerse de alguna manera rollo suscripción al centro y que tuvieras una cobertura de prevención con el modelo de negocio ¿no? en definitiva tú estás ofreciendo un servicio sanitario y como tal puedes plantearlo como un cobro por servicio lo que no cobras es por sesión entonces tú planteas y bueno esto es muy antiguo lo que pagas es porque el paciente no enferme ¿no? el paciente paga por no enfermar entonces tú le proporcionas consejos de vida saludable y le haces una valoración de sus factores de riesgo le propones algunas estrategias educativas que mejoren esos factores de riesgo y entonces tú no cobras mientras que el paciente está enfermo es un riesgo eso lo hacen las aseguradoras al contrario es una idea loca ¿eh? habría que darle una vuelta sí, sí pero ya se hace eso ya se hace ya existe ¿a nivel de fisioterapia? no no, no en medicina esto es una cosa que tienes tú ahí las igualas por ejemplo ¿cómo las igualas de los veterinarios? una iguala de un veterinario lo que hace es que tú pagas todos los meses y cuando te pones malo pues no pagas o pagas menos ¿no? ah, no sabía no sabía sí es muy frecuente el veterinario suele funcionar así ¿no? pues es interesante vale pues ¿hablamos de Smart Disneya un poco? como quieras cuéntame el pitch de Smart Disneya lo tengo preparado pero vamos cuéntame a ver ¿cómo salió todo eso? pero no me cuentes ahí el discurso oficial en plan de no, no yo te cuento los entes periódico ¿eh? eso ¿cómo fue? ¿cómo compartiendo las noticias y en el telediario de Antena 3 y tal ¿cómo se os ocurrió? ¿cómo formaste el grupo? ¿cómo se desarrolla una app de salud? a ver Raúl ¿cómo es el proceso? a ver esto tiene más mira de lo que parece en un primer momento todos tenemos muchas ideas ¿no? la ideación es algo que mucha gente pues tiene muchas ideas otra cosa es plasmarlo que es el proceso ese de innovación en un primer momento pues ideas había varias de hecho yo no estaba trabajando en esta idea cuando al principio de la pandemia yo estaba pensando en emplear el Oura Ring que le conocerás este anillo este que mide variables de variabilidad del pulso y demás porque sí que teníamos ya datos preliminares de que la variabilidad del pulso predecía con 2-3 días de antelación las infecciones ¿no? podíamos predecir una caída en la variabilidad del pulso puede predecir con 2-3 días pues eso una infección del tipo que sea no sabemos cuál pero sí una infección entonces estábamos dándole vueltas a eso en su momento semanas después Oura Ring firmó un convenio con la NBA ¿ya en contexto pandemia esto? sí, sí de la pandemia nosotros ya teníamos esa idea previa el conocimiento ya lo teníamos de que habíamos leído literatura sobre eso y se nos había ocurrido que al ser una infección pues a lo mejor midiendo eso de alguna manera mucho más económica o más sencilla porque para medir la variabilidad del pulso con la cámara del móvil era suficiente y medir de alguna manera eso de manera masiva pues podría ayudar a identificar si había pues esos asintomáticos que en la primera ola era tanto problema ¿no? entonces estábamos pensando en eso y eso como te decía luego Oura Ring lo desarrolló por su cuenta con un convenio con la NBA y está publicado en un hospital grande de Estados Unidos de hecho pero se cruzó en medio la idea del test de Roth ¿no? surgió que bueno pues en estado que estábamos viendo que la gente necesitaba medir que no tenía pulsiosímetros en casa y tenía que medirse la saturación surge el test de Roth el test de Roth que tiene limitaciones porque depende mucho de la interpretación es muy subjetivo por parte del profesional sanitario y sobre todo que requiere que un profesional sanitario lo evalúe porque tienes que estar controlando los tiempos y saber exactamente si lo que ha hecho ha sido una respiración por aspiración ha sido que no ha contado bien o sea tiene unas ciertas dificultades y la validez que había no estaba validado en COVID estaba validado para cardiopatía y paciente respiratorio crónico en general ¿no? Para medir la saturación Sí para no medirla sino para estimarla ¿vale? y esto es importante porque lo que hace Smart Disneya no es medir la saturación que es lo que hace el pulsi sino estimarla en función del momento en el que respiras ahora lo explico el caso es que en este test de Roth encima de la mesa surge la oportunidad de yo me puse en contacto con un grupo de investigadores de inteligencia artificial con el que ya estaba empezando a colaborar por otros temas de un chatbot de dolor que tengo por ahí a medias y les pregunto oye ¿podemos hacer algo con este test si le metemos inteligencia artificial para uno digitalizarlo y poder repartirlo a nivel poblacional y dos mejorar la precisión porque la inteligencia artificial el aprendizaje automático a más volumen de datos lo que hace es mejorar la precisión más acerda básicamente entonces podemos hacer esto y me dijeron oye pues vamos a dar una vuelta esto fue un miércoles y el hackatón de la Comunidad de Madrid era el sábado oye sí pues vamos a probar esto venga nos juntamos en el hackatón los 4, 5, 7 que estábamos y montamos bueno un sábado de locura porque fue solo un sábado fue el fin de semana pero el sábado fue cuando dedicamos todo generamos un montón de documentación cada uno aportaba lo suyo la verdad es que fue un momento bastante chulo y ahí quedó dijimos bueno pues ya está ya está hecho tenemos suerte tenemos suerte y si no que sea lo que Dios quiere nosotros lo movimos lo que pudimos y ya está y con la fortuna que nos seleccionaron nos seleccionaron como una de las 15 aunque luego entraron 20 pero dentro de las 15 primeras estábamos seleccionados y eso conlleva sin nosotros saberlo en un principio porque no estaba puesto en las bases que nos financian que nos van a financiar con 15.000 euros entonces ya es un proyecto que nace con una financiación pública de 15.000 euros lo cual consolida bastante el proyecto y te da ciertas garantías de decir ostras pues es que esto si ha ganado más de 750 iniciativas o sea ha quedado entre los 20 primeros y encima te dan una financiación de la Comunidad de Madrid y un asesoramiento durante un año y un montón de servicios y tal pues a lo mejor es que esto tiene algo detrás que de verdad va a ser útil y ahí empezamos ya un poco a redondear porque la idea al principio era muy burda grabábamos los audios y los teníamos que mandar como archivo de texto y tal pero luego eso lo hemos ido depurando y poco a poco nos presentamos a un Challenge COVID en julio también en el que había pues esto una solicitud y demás y se proponía que eran Big Bang Inversores Privados que es el lead investor que tenemos ahora en la ronda de financiación y ganamos también el Challenge COVID decían que los ganadores pues que se iba a invertir o se iba a proponer un vehículo de inversión para invertir en estas en estas soluciones y sacar a ronda de financiación ganamos en julio y en septiembre nos constituimos como empresa porque ya tendríamos que seguir avanzando nos constituimos como empresa en septiembre en diciembre nos dan el premio a una de las 10 mejores iniciativas de inteligencia artificial con compromiso social y ético de compromiso empresarial y en enero salimos a ronda de financiación y hasta ahora estamos en plena ronda de financiación la ronda de financiación muchas veces me preguntan ¿por qué vais a crowdfunding? ¿por qué no habéis buscado un business angel y ya está? pues porque como tú sabes yo fui uno de los socios fundadores de fisioterapia sin red en el que el lema era la inteligencia colectiva ¿no? en el que nadie sabe más que todos juntos y aunque parezca mentira yo eso me lo creo me lo creo de verdad y lo he tenido que aplicar en esto también entonces lo que hemos hecho ha sido abrir un negocio porque esto al final es eso es una rentabilidad ofrecemos una rentabilidad por 10 a 5 años que no está nada mal o sea tú metes 1000 euros y en 5 años en teoría salen 10.000 está bastante bien y hemos sido bastante conservadores porque nos han dicho luego que va a salir bastante más pero bueno hemos ofrecido eso y lo que hemos hecho ha sido bajar el ticket mínimo para que la gente desde 1000 euros pueda invertir es decir que cualquier persona por ejemplo y de hecho hay bastantes compañeros fisioterapeutas que tienen una clínica y que han dicho bueno pues 1000 euros de mi clínica los invierto y alguna inversión desde la clínica que es una manera muy buena de gestionar las finanzas de la clínica hacer inversiones porque eso mejora la rentabilidad y el beneficio a largo plazo entonces haces una inversión en este proyecto y apoyas aportas también en lugar de quedarte de brazos cruzados solo aportas a a que esta solución salga al mercado y que consigamos ayudar a un montón de gente que ese es el objetivo final que sí que hay una rentabilidad detrás y que es un negocio pero que nuestro objetivo es llegar al máximo de gente hoy mismo estaba hablando con la asociación española de pacientes EPOC esto es premicia porque ha sido hoy mismo y están muy interesados de hecho tenemos tenemos la semana que viene una charla más oficial ya porque hoy ha sido un poco informal pero están muy interesados y les ha gustado mucho la solución entonces esperamos poder desarrollar por ahí alguna vía de colaboración en el futuro que al final y al final es para lo que es es para que los pacientes tengan una herramienta de control porque esto sí en COVID está muy bien y tiene que ver con la hipoxia feliz que mencionábamos en alguna ocasión o que si habéis visto y es que no te he contado de que va Smart Disney después de todo el rollo lo que hemos hecho es un sistema de detección de la saturación gracias a la voz con inteligencia artificial como te decía al principio y eso es necesario porque el 62,4% de los pacientes más graves no notan que se están quedando sin aire y esto es una putada porque la gente no te oigo Raúl ahora sí, ahora sí sí, sí, sí ahora sí me llamaba a mí por chinchar lo que te decía que la gente se desatura y llega al hospital cuando ya está muy, muy fastidiado y va directo a la UCI que eso es uno de los problemas de saturación de las UCIs que hemos tenido ahora ya ha sido menos en la tercera ola porque es verdad que ha habido más control previo y la gente ya en cuanto baja de 93 va y la gente ya tiene más pulsiosímetros y tiene más conciencia de esto pero en la primera ola fue una catástrofe pero hemos esta solución que nace con el contexto de la COVID viene porque el paciente EPOC que yo ya colabore en el año 2013 con el plan estratégico de EPOC de la Comunidad de Madrid dentro de esa club de honor que decíamos también la formación en paciente EPOC también tenía que ver así lo pone en el bocán por lo menos o sea que yo ya tenía el conocimiento de que el paciente EPOC no nota la saturación y es cierto es que el cerebro del paciente EPOC se acostumbra y se desaturan y no se dan cuenta y tienen un ingreso cada 90 días entonces lo que estamos ofreciéndoles es un seguimiento a esos pacientes una mejora de la adherencia terapéutica una reducción de ingresos hospitalarios potencialmente y por tanto mejora de la calidad de vida y menos riesgo de muerte porque las enfermedades nosocomiales son una de las causas principales de muerte en pacientes respiratorios crónicos o sea que creo que podemos ayudar a muchísima gente con este proyecto ¿y cuánto estimas que puede tardar en salir a funcionar? 15 días ¿ya? ¿en 15 días lo tenéis? tenemos la API ya y te he dicho 15 días por ir a tirar largo pero sí ¿sí? qué guay ya cerrando el modelo de inteligencia artificial ya con 6.000 audios que tenemos recogidos de momento ya están poniendo la capa de respiro la semana pasada estaban identificando ya las respiraciones bien el modelo o sea que en 15 días estimamos ya que podemos salir al mercado de hecho ya estamos en fase previa con algunos de los clientes potenciales que están testando para integrar el sistema porque no va a salir una aplicación móvil para que el cliente la descargue directamente sino que al principio van a salir para grandes bloques de licencias es decir para empresas que ya tienen una aplicación una página web o ayuntamientos por ejemplo para ponerla en sus páginas web y demás pero en 15 días ya estamos en mercado ¡qué bien! fue todo bastante rápido sí 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 ¿y cuáles fueron las principales trabas que os encontrasteis en todo el proceso? porque así contado joder parece que fácil todo que bien ha ido que rodado ¿no? pero tuvo que tener dificultades las ha tenido las sigue teniendo las sigue teniendo y las tendrá porque bueno pues es lo que tiene pero la primera que ha habido es de desconocimiento por ejemplo de cómo se monta una empresa todo el proceso legal que para eso el haber ganado el hackathon nos ha venido muy bien porque parte de los servicios que nos brindaba el hackathon dentro de esa financiación tenían que ver con asesoramiento legal y para creación de la documentación tuvimos que crear un pacto de socios tuvimos que crear unos estatutos de sociedad constituir la sociedad y dar el notario firmar luego hemos tenido que constituir un vehículo de inversión que es otra sociedad específica de la que está enganchada de nuestra sociedad para que todos los nuevos inversores entren en ese vehículo de inversión o sea que tiene una serie de tecnicismos legales y formales importantes que he tenido que aprender y he aprendido sobre la marcha sabes que estoy haciendo ahora el MBA pues ya me lo he hecho antes y ahora lo estoy rematando que ayer tuve tutoría con el director del MBA y se lo estaba diciendo digo mira me está viniendo bien porque estoy repasando todo lo que ya he hecho en verano así lo fijas sí lo fijo dificultades principalmente estas no ha habido una dificultad una traba enorme porque la validación clínica claro que estando Sergio Lerma en el equipo y yo con amplia experiencia investigadora clínica y contactos clínicos nos ha sido relativamente sencillo acceder a a pacientes para poder hacer la validación que no te lo he contado tenemos ya la validación hecha con 114 sujetos en el que nos ha dado todavía mejor que en el piloto es decir en el piloto nos salía un 91% de fiabilidad y en la validación nos salía un 92% de fiabilidad bueno un poquito mejor mejorado un pelín o sea que por lo menos se ha mantenido con ya una N bien hecho el calco del tamaño muestral no un piloto todo paciente COVID y nos ha dado un 92% de fiabilidad frente al pulsiosímetro convencional que no está nada mal para hacer eso una aplicación móvil al final y estos son 114 sujetos que cuando mejore con el modelo de inteligencia artificial es posible porque ya estamos intentando mejorar nosotros vamos a trabajar con de un año a año y medio normalmente de antelación a la salida de las mejoras y ya estamos trabajando con las cosas que van a salir en la siguiente evolución del año que viene estamos ya mejorando la fiabilidad para intentar acercarnos a un dato cuantitativo un poquito más y en lugar de hacer solo tres cortes que hacemos ahora más de 95 menos de 95 menos de 90 intentar afinar un poquito más y establecer por prioridades porque un pulsiosímetro el mismo te vale a ti que a mí te da el mismo dato en principio pero si tú estás en México que estás a 3000 de altura de altitud pues no te da la misma saturación por ejemplo el cacharro es el mismo o sea no se adapta sin embargo un móvil si se puede adaptar porque tú geolocalizas si dices haces la proporción de la altitud calculas la fórmula y yo te puedo ajustar la saturación con la realidad y te puede decir si estás en riesgo o no por ejemplo ya claro una manera interesante de mejorar el pulsiosímetro convencional otra cosa que tenemos que implementar es la parte de ejercicio por ejemplo respiratorio como consejo a los pacientes que estén entre medias en la fase intermedia para mejorar y que no caigan en el 90 pues que vayan un poquito para arriba eso como somos clínicos pues estamos habituados y esto que se me queda ahí un poco te han vuelto a llamar no ha sido la batería bueno ya estamos acabando creo que te decía que tenemos unas cuantas mejoras que ya estamos trabajando incluso antes de salir al mercado ya estamos trabajando en la siguiente fase en desarrollar esto y pivotarlo a enfermedades neurológicas no va a ser nada difícil porque la tecnología ya la tenemos igual pues tenemos ahí un desarrollo bastante amplio en ya te digo menos de 6 meses de empresa y con vista de expandir bastante vaya de si la verdad es que hemos tenido que corregir como te decía la velocidad nosotros en octubre cuando planteamos la ronda decíamos un por 10 eso quiere decir que ahora mismo el valor es de 2 millones de euros pedimos 300.000 euros a esa valoración y lo que nos salía es que a 5 años íbamos a multiplicar por 10 es decir que íbamos a valer a 5 años 20 millones de euros lo que nos han dicho por estudios del mercado y demás que ya habíamos analizado nosotros pero no habíamos interpretado así en serie C de financiación es decir que en el equivalente a los 5 años que te habrás financiado X veces ya hay empresas que han valido empresas muy similares que han valido 146 millones de euros entonces entre 20 y 146 hay mucho margen así que tendríamos que aumentar nuestra valoración y la tendencia no es a que valgan menos las empresas de salud digital sino al contrario que gracias a la pandemia esto se multiplique porque de hecho así ha sido la tendencia y esto se ha acelerado gracias a la pandemia así que la probabilidad es que esté más cerca de esos 146 millones que de los 20 que hemos puesto probablemente rondando los 80 o 90 millones de euros a 5 años muy bien esperemos que así sea pinta muy bien sí la verdad es que sí yo os animo no es por nada pero os animo a que con 1000 euritos forméis parte de la empresa cuando luego cuando vaya a subirlo me pasas el enlace ¿vale? y lo pegamos ahí en los comentarios de la publicación más que nada por intentar acercar al máximo de gente pues eso el poder participar de una empresa que muchas veces decimos no es que piden 10.000 20.000 30.000 euros para entrar aquí estamos pidiendo 1.000 euros para entrar que es el mínimo que nos ha dejado capital para que se pueda extender y que todo el mundo pueda tener acceso a la financiación estupendo me das 3 o 4 puntos para casa te cambio ahora de tema otra vez es que se me olvidó decírtelo antes cuando lo de comunitaria me das como 3 o 4 puntos de take home a ver la fisioterapia comunitaria no es lo que pensamos que es sino que es algo que casi todos hacemos sin saberlo por ejemplo ese podría ser el primer mensaje como hemos dicho tiene un arraigo territorial de manera que muchos de nosotros ya en clínicas privadas estamos haciendo esto sin saberlo que deberíamos formarnos quizás ese podría ser el segundo punto la fisioterapia familiar y comunitaria requiere de cierta formación específica dentro del campo de conocimiento de la salud comunitaria no es no nace por sí solo requiere un poquito de estudio convendría profundizar un poco en lecturas de este estilo y la tercera es que cualquier pequeño granito de arena pequeña actividad comunitaria de educación para la salud escuela de espalda en un colegio o cualquier cosa que puedas colaborar con tu propio centro de salud va a influir directamente en la salud de las personas de una manera exponencial no somos conscientes de la capacidad que tenemos de mejorar la salud de nuestros pacientes de manera indirecta con estas estrategias educativas así que cualquier pequeña cosa que se os ocurra hacer siempre es muy muy interesante hacerla uno es más que cero que le digo yo siempre a mis pacientes tal cual pues muchas gracias por haberte prestado al directo porque sé que estás miliado así que te lo agradezco ¿verdad? no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a cualquiera de los dos temas de Smart Disney o de fisioterapia comunitaria si tenéis algo por aquí tienes que meterte en política lo que tengo que hacer Fer es salirme que es otra cosa salirme de política más que meterme A ver pregunta bueno yo creo que ya hemos contestado la duda de David la pregunta sobre alguna estrategia de salud pública desde la privada o de la pública y por aquí yo creo que no hay más preguntas no me ha ido subiendo a mí ha estado bastante animado es que no me iban bajando los comentarios bueno pues nada muchísimas gracias si que has dicho David por ahí diciendo que que en FSR que soy un liante un experto liante que solo sabe bien que fue en FSR si David también estuvo en FSR pues nada muchas gracias y muchas gracias a todos los que os habéis pasado y nada nos vemos gracias Raquel nada vamos a seguir chao chau chau Gracias.